¿Personal abocado a los sancionamientos hoy? Y personal, policial, bueno, de viniendo a colaborar. Sobre precios, corrupción, entonces, ¿cómo es el encuadre legal? En el marco de son delitos contra la administración pública, hay negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito, distintos delitos. ¿Algunos estaban en funciones actualmente? Había uno en funciones, sí. Muchas gracias. No, de nada, por favor. Muy bien. Bueno, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde las propiedades allanadas en esta mañana por la justicia de Chubut. Esta sería una de las propiedades de Diego Correa, que saca a la luz una vez más la corrupción desnebista de más de una década en el poder. Como ustedes podrán ver, un complejo habitacional bastante importante aquí en la localidad, en la villa balnearia de Playa Unión, en la calle Domingo French y Beruti. Como ustedes podrán ver, una piscina, varios departamentos. Estamos a escasos del puente Lelsa. Estas son las inmediaciones a este complejo que ha sido allanado esta mañana en busca de pruebas que incriminen a los acusados. Tanto Diego Correa como Diego Luthers. Los medios de prensa que están llegando al lugar para transmitir lo acontecido en los acusados. También simultáneo, Entreleu, Playa Unión y Puerto Madre. En estos momentos nos indican que se está allanando el estudio de Federico Gatico, Entreleu y Gonzalo Carpintero. Uno. Para, para, para. Uno. Bueno, uno, dos, tres, doctor Omar Rodríguez Fiscal. ¿Nos podría dar algunos detalles de los procedimientos que se están haciendo aquí en Playa Unión y que comenzaron muy temprano? Bueno, ¿a qué hora comenzaron? Sí, bueno, estos procedimientos comenzaron a las seis de la mañana, un poquito más. Bueno, se hicieron diligencias de allanamiento en distintos lugares, distintos domicilios, tanto acá en Playa como Rausso, Entreleu y Madrid. Se procedió a la detención de cinco personas en total. ¿Los nombres de estas personas ya han trascendido a través de los medios? Sí, han trascendido a través de los medios. Yo, digamos, por una cuestión de prudencia no quería darlo porque quería esperar el control de la detención, ¿sí? Que va a ser la oportunidad donde nosotros le vamos a formular cargos, en realidad, a todas estas personas. ¿Y qué cargos se van a formular? Sí, son en el marco de delitos contra la administración pública que van desde negociaciones incompatibles a enriquecimiento ilícito. ¿Todos son ex, o por lo menos funcionarios de esta gestión y de la anterior? Yo, digamos, en esta causa particular, funcionarios actuales y algunos particulares que no son funcionarios. O sea, empresarios de la construcción. ¿Qué tienen que ver? No sé si empresarios, pero tienen que ver con la construcción. ¿Y en qué situación se da este mal manejo? Bueno, esto surge a partir de esta causa que conocía como sobreprecios, que dio origen sobre, que han dado por la legislatura, y después los diputados de FUDI y Blas Mesadevan presentaron una denuncia. A partir de ahí, se surgen ciertas irregularidades que, bueno, al profundizar un poquito la investigación, nos dimos que eran delitos y por eso investigamos esta causa como paralela, como un desprendimiento de aquello. ¿Aquí en Playa Unión fueron cuántos allanamientos y en qué domicilios? ¿En qué lugares? Sí, aquí fueron dos, dos allanamientos. ¿Y este en particular, digamos que es un edificio en construcción, es un complejo de enmiendas? Esta es una obra que también es parte de la investigación, en donde habría utilizado a una tercera persona, una persona interpósita para, digamos, esconderse atrás de la persona para hacer esta causa. ¿Y el dueño quién sería? En los papeles aparece una persona de apellido Ríos, que no es de acá, que es de Buenos Aires. ¿Y han podido recolectar algo más aquí en este procedimiento? Bueno, en todos los lugares que se hicieron inteligencia de arranamiento se está recolectando información que sirve para la causa. ¿Esto, digamos, está en plena construcción lo que estamos viendo? Sí, es una casa, digamos, que se está a terminar, creo yo que van a faltar algunos detalles, digamos, por lo que se está habitando. ¿Es una casa o un complejo de departamento? Sí, es una casa, una casa unifamiliar, sí. Importante. Es una casa importante, sí. ¿Y entreleu, los operativos que hicieron? Bueno, ahí se hicieron operativos en distinta, en dirigencia en distinta domicilio, entre ellos domicilio de sociedad y demás. Digamos, la sociedad ha quedado hoy conmocionada, ¿no?, por este movimiento. Sí, es bastante fuerte, digamos, sobre todo, digamos, en estos últimos tiempos, digamos, se habla mucho de corrupción y corrupción, y bueno, digamos, suena fuerte y va a ser una causa que causa impacto, sí. En esto que usted mencionaba de los sobreprecios, había otras personas que en su momento fueron sindicadas como responsables. Entonces, ¿hay más personas que van a estar dentro de esta investigación? Bueno, nosotros, digamos, esto recién empieza, esta es una primera etapa, no se descarta que puedan proporarse a este grupo o a otras personas. O sea, que seguirían, digamos, con este... Podrían estar vinculados con este grupo, sí, con esta causa. ¿Por qué apuntan a esta persona en particular? No, porque surgió de la causa principal, esta de la causa de los sobreprecios, surgió esta información y surgió, digamos, casi de manera casual. No, no es que apuntamos a esta persona en particular. De esa causa surgían datos, digamos, que el constitutivo, presuntamente, en ese momento, cuando yo estaba analizando, constitutivo delito y empezamos a investigar. Bien. Pero, digamos, no es que fue porque elegimos a alguien o cosas parecidas, sino que surgió de casualidad. Después nosotros les vamos a explicar cómo fue la circunstancia que surgió. ¿Y en qué situación está ahora esta persona y su esposa? Bueno, ellos están detenidos. Están detenidos esperando a la audiencia y control de detención. ¿La mujer también figuraba en alguna empresa, en alguna firma? Sí. Bueno, ella es parte, digamos, realiza un aporte esencial a este grupo para cometer este tipo de delito. ¿De cuánto dinero se está hablando? ¿Se puede saber? Todavía no, no se puede saber porque, digamos, hay que procesar mucha información. Podemos hablar de un número estimativo, pero son millones. No se puede establecer con exactitud. Eso va a ser materia de perifes contables y demás. ¿Millones solamente en esta época de emergencia en Argentina? Bueno, sí. Bueno, le agradezco. No, no, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Se nos informó que en este momento se están llevando a cabo procedimientos entreleu en el estudio de Federico Gatica. ¿Qué vinculación tiene con Diego Correa, Gonzalo Carpintero y Alberto Gilardino? Porque son personas muy vinculadas al ámbito de la política. Sí, no, no tengo información respecto ni de Carpintero ni de Gilardino. Bueno, sí, hay una diligencia en un estudio porque tiene que ver con esta investigación. Se está buscando documentación, nada más. Muchísimas gracias. De nada. ¿Quieres hacer imágenes? Dale. Sí, estoy bien. Gracias. Gracias. Gracias.